¿De verdad? ¿Qué pasa con ti? Si se chupa, yo lo hago. Si se chupa, yo lo hago. Olinka, ¿has tenido alguna pelea con Greg? Hay cosas que creo que uno tiene que hacer y otras que no, ¿no? Entonces, ¿no te molestó que él diga, que le diga a Miguel Arce, si él se chupa, yo lo hago? O sea, él quería hacer el reto de actuación y terminar besando a Miquela. ¿No te molesta para nada eso? Obviamente que sí, ¿no? Pero si él lo hacía, yo también lo hacía, ¿no? Si él lo hacía, yo también lo hacía, ¿no? Yo pienso que tiene que ser equitativa la relación. Si a él le parece bien, porque nosotros ya lo hablamos en Camerino. Si a ti te toca besar a alguien, no lo haces. Y que diga, yo lo hago en programa, entonces, obviamente, me molesta, ¿no? Obviamente, me molesta, ¿no? Y te diga que tú también lo harías. Claro, si me ponen, bueno, yo soy profesional, esta es una competencia. Estoy contratada acá, entonces lo haría. Si se chupa, yo lo hago. Si se chupa, yo lo hago. Si él lo hacía, yo también lo hacía, ¿no? Oye, es que de verdad la carita que puso ayer Olenka, fue de teme, que también por el otro aparece de la nada. ¿Cómo estás el día de hoy? Porque ahora yo te vi festejar en algún momento, o es que ya se solucionó el tema, o es que festejaste, pues pues te acordaste lo que había pasado. Bueno, en verdad, eso es un tema entre él y yo. Obviamente, uno celebra los triunfos, así esté molesto. En verdad, prefiero tenerlo eso entre él y yo. Señorita, una pregunta. ¿A usted con quién le gustaría hacer el reto de improvisación o de actuación? Bueno, no quiero alargar más la pelea, así que yo lo haría con Greg, nada más. Ah, qué bonito. ¿Y en tu caso? Bueno, tú sí con Miquela y con quien venga, ¿no? No, yo lo que quise decir es que yo lo haría, pero lo haría con ella, era. Ya no mientas, señor. Eso es lo que le aclaré en la casa, pero no me cree. Tu tema era más para minimizar a Miguel de alguna manera. O sea, si él no lo hace, pero yo sí soy capaz de hacerlo. O sea, yo lo haría con mi enamorada, pero si no tendría enamorada, lo haría con Miquela, con cualquiera. Porque un beso se puede falsear, puedes falsear que le das un beso en la mejilla. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad también? Algo así como si fuera de rap, pero no es verdad. Pero me gusta eso, ¿no? Porque eso demuestra que hay comunicación entre ustedes. Sí, un poco, ¿no? Ah, un poco. O sea, no es completa la comunicación. ¿Y por qué no debería ser completa la communication? ¿Ah? Nada, está bien. Bueno.